El quinto término de este binomio Ya nos piden determinar el quinto término de este binomio y el término central de desarrollar este binomio Como el número está dado en el mismo binomio 14 es donde no es factible multiplicar 14 veces esto y se aplicamos el teorema del binomio De acuerdo a nuestra fórmula vamos a tener que hacer la sumatoria desde K igual 0 hasta el número in que en este caso es 14 por la sumatoria de 14 sobre K por el primer término, el primer término sería 1 1 elevado a N menos K por el segundo término, el elevado a N menos K Esa es la manera de escribir en la sumatoria lo vamos a ver en el quinto término el quinto término como nosotros sabemos que nuestra sumatoria está desplazada en 1 día porque parte de K igual 0 al decirnos que es el quinto término nosotros lo debemos encontrar con K igual 4 que es el término anterior al quinto término y nosotros evaluamos nuestra sumatoria en K igual 4 donde hay que hacer un número 1 elevado a N menos 1 por N menos K y ese sería el quinto término de nuestra de nuestro problema final luego nos dicen que termina el término ancestral como dividimos el término central depende del número que está acá como el número 1 nosotros vamos a tener solo un término central y como lo encontramos si nosotros dividimos entre la mitad 14 dividido en 2 va a ser 7 entonces el término 7 más 1 va a ser igual al término central de acuerdo a esta forma ese va a ser siempre el término central para ser un número 1 entonces ocupándonos de esta fórmula vamos a tener que el término central va a ser igual a 14 dividido en 2 que es 7 más 1 es 8 entonces el término central va a ser el término central va a ser el término número 8 entonces como nosotros sabemos que la sumatoria está desplazada vamos a tener que evaluar el número anterior a 8 que va a ser 7 entonces nosotros que la evaluamos y la sumatoria vamos a tener que 14 sobre 7 por 1 que llevaba a 14 sobre 7 por 1 por 1 y la sumatoria que llevaba a 2 y la sumatoria con 1 que llevaba a cualquier número de 5 Y vamos a tener el desarrollo de términos centrales. Para encontrar el quinto término debemos evaluar el término anterior a este, porque la sumatoria es la parte de acá igual 0, entonces cuando dijimos el quinto término va a ser igual a acá igual 4. Y el término central, de acuerdo a esta forma, va a ser 14 sobre 2, 7 más 1 es 8, el término va a ser el término número 8. Al igual que la parte del quinto término, como está desplazado en el próximo término, vamos a tener que evaluar el número anterior a 8, que va a ser K igual 0. Ahora en K igual 0, vamos a tener otro término central. El término central es el 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 término central.